A través de la unidad de rentas, la Gobernación del Valle del Cauca hizo un llamado a los propietarios de vehículos que se encuentran en proceso de desintegración o chatarrización para que finalicen el trámite de cancelación de la matrícula y se eviten el cobro del impuesto de vehículo automotor que se causa cada año. El proceso que normalmente la gente conoce como chatarrización, su término técnico es el desintegrado. Este proceso se realiza teniendo en cuenta los convenios que tienen los organismos de tránsito al cual se encuentra registrado la matrícula o la placa del vehículo. Y si bien es cierto, el proceso desintegrado se lleva a cabo y esta empresa, la que la realiza, tiene como el usuario para poder dejar registrado ante el RUM el proceso desintegrado. Este es un proceso que queda solamente de cara al contribuyente y dentro del registro del RUM, pero no ha surtido el proceso de la cancelación de la matrícula, el cual se debe llevar a cabo, es en un organismo de tránsito. Aclaró que con la sola desintegración del vehículo no basta y que la cancelación de la matrícula se debe realizar ante el organismo de tránsito en el cual estaba matriculado. Mientras el organismo de tránsito no reciba la petición de cancelación de matrícula por ese desintegrado, la matrícula seguirá activa y es allí donde hemos dicho que siempre que llega el primero de enero de cada vigencia, si la matrícula está activa, el impuesto de vehículos se causa. Para solicitar la cancelación de la matrícula ante el organismo de tránsito correspondiente, el propietario debe estar al día con el pago del impuesto del vehículo automotor. La invitación es que el contribuyente entienda que el proceso realmente finiquita en la solicitud de la cancelación de la matrícula ante el organismo de tránsito que tiene registrado el vehículo. Si eso no se ha surtido, usted tiene el vehículo activo, la placa está activa, por lo tanto está sujeta al impuesto de vehículos. La liquidación del impuesto automotor se puede realizar a través de www.vehiculosvalle.com.co y en el caso de los usuarios que tengan vigencias en cobro coactivo, la solicitud deberá ser tramitada a través del correo liquidacionescobroactivo.com.co. ¡Gracias! ¡Gracias!